...con Fernando, a quien solo por una formalidad le decimos buen día y te agradecemos que nos hayas atendido. Hola, buen día. Bueno, imaginamos que es un momento muy difícil por el que están atravesando. ¿En qué momento te enteraste de lo que había pasado? Y mira, yo estaba en el trabajo y me llama mi cuñado, que no sé si venía por la ruta, y vieron Cijista y, bueno, me dice que era mi padre, que estaba muy complicado y, obviamente, tardamos minutos para llegar a la edad y la gente fue vital y no pudieron hacer nada. La verdad que fue un golpe muy fuerte el que tuvo. Toda la comunidad de Altagracia ha enviado mensajes, están todos conmocionados. La gran mayoría de los vecinos conocía a tu papá. Sí, sí, muy conocida. ¿Qué será? Hay, sobre todo, gente de los fierros acá en Altagracia, todos nosotros, te ha perdido y, bueno, es muy triste para todos. No han pasado ni siquiera 24 horas de la tragedia. Obviamente que te acompañamos en el dolor y en la tristeza. Como decía Alejandra, muchos mensajes de Altagracia, de la comunidad, de los vecinos. ¿Van a tomar alguna postura? La foto que vos tenés puesta ahí es Don Comari. No, no es mi viejo, ninguno de los dos. Ahí lo corregimos, Fernando. Ahí lo corregimos, Fernando. Te preguntaba si van a tomar alguna postura como familia en base a pedido de justicia, pedido de investigación. Te digo la verdad que en ese momento, en ese momento, ni se me cruza por la cabeza nada. Lo único que quiero es, estoy esperando de acá de fiscalía y todo, que me manden los físicos y todo para poder retirar el cuerpo. Y, no sé, no sé, la verdad, si te digo, no tenemos ni idea. Fernando, ¿cuántos años tenía tu papá? Que la justicia, si hay, que haga lo que tenga que hacer y, bueno, que lo dejen descansar en paz al pájaro. ¿Cuántos años tenía tu papá? 80, por cumplir 81. ¿Y él hacía actividad física seguido? ¿Estaba andando en bicicleta? Sí, todos los miércoles iba hasta la entrada a Córdoba y los sábados salía con un grupo de amigos de los 40 años que hacía esto. Así que la tenía muy clara, donde fue el golpe fue bien al costado, o sea, no iba ni por el medio, ni por nada. Bien por el costado, obviamente, que siempre le decíamos, es peligroso, peligroso, pero... Nunca tuvo ningún problema, salvo con esta gente que, bueno, no venían haciendo las cosas bien y por eso pasó lo que pasó. Fernando, para, por supuesto, que aquellos que son fierreros, conocen la historia, saben de tu papá, nos envían muchos mensajes contándonos, además, de su relación con los grandes del automovilismo y del TC, ¿nos querés contar vos quién era tu papá? Sí, qué sé yo, de chico entró en Renault y estuvo ligado siempre, siempre fue él de la competencia. Estuvo ligado a los equipos de competición que tuvo Renault siempre, en la época de Traverso, con la Fuego, ahí, si lo ves, está con Recalde, dio la vuelta a la América del Sur en un R12, y, bueno, era un grande. Y te pregunto, por desconocimiento, y discúlpame por esto, ¿por qué le decían pájaro? Porque vive abolado todo el día. Soñaba. Lo único que pensaba era que podía retorcer un fierro para que ande más fuerte, nada más. Entonces, por eso le pusieron el pájaro loco, era. Nos vamos a quedar, entonces, con esa idea, ¿eh? Fernando, te agradecemos que nos hayas atendido en este momento tan doloroso, le mandamos un abrazo enorme a tu familia, y en tu voz le vamos a agradecer a todas las personas que nos están escribiendo para acompañarte a vos en este momento. Sí, la verdad es que agradecer a todos, a mí también, aquí vive mucha, mucha gente, porque, si bien, yo también hice lo mismo que él, corrí mucho tiempo en Rally acá en Córdoba, provincial, y todo lo del grupo de Rally, y todo de la historia del Rally también. Y, bueno, que se lo agradecerle a todos. Agradecer a todos los que tuvieron ayer en la ruta, la policía, comisarios, subcomisarios, todo lo que tuvieron ahí, se portaron, pero excelente, excelente la gente. Así que, agradecerle a todos ellos. Un abrazo fuerte. Y gracias a ustedes, y disculpen. Al contrario, gracias. Disculpanos por haberte llamado en este momento, pero queríamos conocer la historia, y nos parecía la mejor manera de recordarlo, más allá de que ahora después haya un camino judicial que recorrer. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias.